En México no se la sabía, entonces yo sé que aquí también se la van a saber igual que Milano Y voy a grabarlo, y lo voy a grabar No, 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 acá Espérate, 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 ahí está ¿Qué pasó, hola mi gente? Calé Perra de Olorcho es la primera vez que vengo por aquí a Estocolmo Y hay un público chéverola Y yo quiero que la gente se active con esta canción que viene a continuación ¡Súbala! Lo harán cantar conmigo ahora, ¿ok? Yo sé que ustedes saben cuál es Tienen que ser ¿Qué pasó, stéptico? Se ha venido solita Tienen que ser Dígame usted ¿Qué pasó, stéptico, stéptico? Se ha venido solita Para que no se sientas sola Puedo ser tu amante Que se caiga en la casa Dice si eres niña buena Angelita diabla Si vuelves niña buena Angelita diabla Dígame usted Se ha venido solita Dígame usted Se ha venido solita Para que no se sientas sola Puedo ser tu amante Puedo ser tu amante Dígame usted Que luego no va a ser el señorita La quiero conocer Dile baile a mi casa Para tenerla de placer Dígame usted Que luego no va a ser el señorita La quiero conocer Unezar�� con luz Paz de la amanecer Para la pista Para la pista No puedo chupar hoy día Salud con lo que están bebiendo Con lo que están vacinando Salud familia, salud Ay que rica esa chelita Salud familia, salud 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 ahí atrás Saludita Salud para los chilenos también que están por aquí Los colombianos De corazón Es mi hermano lindo Es la primera vez que vengo aquí Gracias por estar Yo ya me tengo que ir, espero volver pronto Otra vez Por los costados de ustedes Y nos filmamos un poquito ¿Se puede? ¿Se puede? Es mucha locura ¿Ah? Pero si todos bien Pero si no se aplastan Si no, no van a querer los señores de seguridad ¿Ya? O aquí, o aquí la hacemos ¿Dónde está yo el latín? ¿Abajo? ¿A mí nomás? No lo veo yo, yo está yo el latín ¿A mí no está bien? ¿A mí no está bien? ¿Se ha sido el mayor latín El papito lindo? Entonces, saquen sus fonos Y etiquétenme En Calera Evolución Me pasan sus fonos Y yo los grabo Nos grabamos Nos acercamos Antes de irme Me gusta estar con mi gente Cerca ¡Fono, fono, 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 fono! A ver, acá Está grabando ¡A ver, acá es mi romita! ¡A ver, saludo, amigo! ¿Cómo te dice? ¡Dígame un ser! ¡Para la cárcel de la señorita! ¡Se ha venido solita! Pero dale la vuelta, ¿no es mi amor? ¡No es mi amor! 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 ¿Para que baile contigo? ¡Ay, qué risaxi! Si tú eres mía en el mundo o si eres vina con la angelita o si habla señorita si tu eres vina o tu eres vina con la angelita o si habla señorita dígame usted la rima si ha venido solita veo a la puerta acompañada Yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola Pa' que baile conmigo Pero yo quiero saber Gracias mi gente, Dios me la bendiga, gracias Gracias mi gente, muchísimas gracias, Dios me la bendiga Dios número uno, mi gente, gracias Gracias, los quiero mucho, gracias Levanten su manito para tomarse una foto chévere de todos, ¿ya? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Por este lado, por este lado también Párate el lado también Párate el lado también Párate el lado también ¡Haz! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.